La semana pasada hubo un paciente que vino de Misiones con todos los síntomas de dengue, por lo cual se lo internó. Se mandaron las muestras que acá el centro de referencia en la zona es nuestro zoonosis, donde se hace un preliminar de análisis y le dio probablemente positivo y después se hace un análisis final fuera de la ciudad. Con eso casi podemos certificar que fue un caso de dengue, o sea, es positivo. El paciente no es azuleño, trajo la enfermedad de otra provincia y probablemente vuelva para allá. Sí, en realidad era el único paciente que fue de Misiones que fue positivo. Después hubo dos casos más que son sospechosos y también eran de lugares que no eran de azul. Uno era de Paraguay y otro que ha viajado. En realidad, por eso lo importante era que la gente que se va de vacaciones a Brasil o la gente que viaja, que tenga el cuidado, bueno, primero de saber si tiene fiebre o algunos de los síntomas que ya habían sido difundidos varias veces, que concurran a un centro de salud. Y después que no permitir que crezca el mosquito, que por ahora en azul ni en Olavarría existe la edes, que es la única forma de contagio, porque esto no se transmite de persona a persona, sino que necesitan que el mosquito transmita la enfermedad. Desde el municipio se hizo, o sea, se hace con las promotores de salud en las áreas sanitarias. Están recorriendo porque lo importante es que la gente sepa cómo tiene el patio, que no tenga gomas o algún elemento que acumule agua, que es donde va a ir el mosquito a poner los huevos y ahí va a crecer. Desde la dirección del hospital estamos pidiendo a toda la visita que tiene pacientes internados que no vayan masivamente, que se limiten a dos por paciente, que no haya recambio por justamente estos problemas que ha habido un caso de una probable meningitis, este paciente con dengue. Tenemos muchas infecciones y desde hace mucho que queremos trabajar en la limitación de la visita al hospital cuando es solamente una cuestión social, que vayan las familias más cercanas.